¿Eres apasionado por las matemáticas y la estadística? ¿Te gustaría aprender sobre economía, contabilidad y presupuesto público? Con el ITM prepárate para el futuro y sigue tu vocación. Estudia con nosotros de manera virtual o presencial la tecnología en análisis de costos y presupuestos y podrás explorar todo tu talento como analista de costos de producción, coordinador de compras y nóminas o consultor de costos organizacionales. Sigue tus sueños, elige tu futuro. Somos ITM, institución universitaria de la Alcaldía de Medellín.